Sí, muy lindo marco, tan lindo como los días anteriores, ¿no? Esta es de circuito, se presta mucho más para que la gente pueda disfrutar de la carrera, pero sin ninguna duda, un éxito sin igual, 150 ciclistas rodando en salto y esperemos poder hacerlo el año que viene, el año que viene que puede venir más gente, están muy contentos por la atención, muy contentos con la comisión de ciclismo, muy contentos con todo lo que se les ha brindado, voy a decir que ha sido un éxito, la verdad que felicitarla a su comisión de ciclismo, felicitar al director de deporte que mucho trabajó y esperemos poder hacerlo el año que viene otra vez. Sumado a eso también hay que tener en cuenta que nos están visitando ciclistas de todo el país y países limítrofes. Sí, claro, hay un equipo de Uruguay que realmente la bicicleta que tiene, los que nos gusta el ciclismo son fascinantes, bicicletas que valen 19, 20 mil dólares, así que recién me decían cuánto vale esa bicicleta, le pregunté y me dice 19 mil dólares, así que imaginate que... Que nos presta un poco para el municipio. Sí, la verdad que con esa plata... Podemos salvar algunas cosas. Salvamos algunas cosas, sí, pero no, hay un nivel de ciclistas, por lo menos en esta categoría, que realmente es importante y faltan las categorías que todavía son las categorías más importantes, ¿no? Sí, sí, todavía está faltando la categoría máster, máster B, que es la próxima carrera, y después viene la máster A, que sería la frutilla del postre, ¿no? Bueno, de cara a lo que viene el año que viene, podemos tirar la propuesta, a ver qué dice el intendente y el director de deporte, de que se genere alguna iniciativa o algún proyecto como para formar ciclistas en salto. Sí, claro, sí, claro, porque son muy pocos los ciclistas que han quedado. Lo fundamental es tratar de conseguir el dinero, la comisión de ciclismo, por supuesto, ha aportado lo que ellos han podido, los comisarios deportivos cuestan mucha plata, hay cinco comisarios deportivos que son profesionales, pero generar para que el año que viene se pueda seguir haciendo, ¿no? Eso sería muy bueno. Y esto fomenta el deporte, fomenta actividades que sacan a los chicos de la calle y todo eso suma y mucho. Sí, 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 fíjate que incluso hay ocho mujeres corriendo, y puede venir el equipo de Marcelo Alessandre el año que viene, que el equipo de Marcelo Alessandre es un equipo de mujeres, que son de primerísimo nivel a nivel internacional. Así que hay que esperar, hay que ver el año que viene, por lo menos este año fue un éxito. Vamos a ver el año que viene lo que pasa. Felicitaciones. Bueno, gracias a vos.